¡Ja, ja, ja, ja! La letra que en cuello llevaba, Cristo la iba a limpiar. Pasando cerca una aldea, Jesús maestro le dice, haznos hoy en misericordia que tú nos puedes salvar. Y mientras iba de camino, la letra desaparece. Entonces uno de ellos empezó a glorificar. Yo soy uno de los pies, y he venido a darte gracias. ¡Ja, ja, ja! Con mi rostro puesto entieras, ya que he gritado a sus pies. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Tristemente mencionó, Jesús Cristo es la palabra. ¡Ja, ja, ja! 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 Se fueron sin darle gracias, buscando otros caminos. Siendo mal agradecidos, se olvidaron del Señor. Yo soy uno de los diez, y he venido a darte gracias. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡ Twenty, vampire, repertoire, ferratif región para el Perú! ¡Ja, ja, ja! Mencionó, Jesucristo estas palabras, fueron tiempos que limpiaron, y nosotros no seré.